Se obtienen nuevas pistas de cómo eran los dinosaurios en Esquíe en el Jurásico Medio. Docenas de huellas gigantes descubiertas en una isla escocesa están ayudando a arrojar luz sobre un periodo importante en la evolución de los dinosaurios. Las huellas se hicieron hace unos 170 millones de años en una laguna fangosa y poco profunda en lo que ahora es la costa noroeste de la isla de Esquíe. La mayoría de las impresiones fueron hechas por saurópodos de cuello largo que se levantaron hasta 2 metros de alto y por terópodos de tamaño similar que eran los primos mayores de los tiranosaurios rex. El hallazgo es de importancia mundial ya que es una evidencia poco común del periodo jurásico medio del cual se ha encontrado pocos sitios fósiles de todo el mundo. Los investigadores midieron fotografías y analizaron cerca de 50 huellas en un área de marea en Brothers Point, Ruhad Nambradajé, un espectacular promontorio en la península de Esquíe, Trontarsnish. Las huellas eran difíciles de estudiar debido a las condiciones de marea, el impacto de la intemperie y los cambios en el paisaje. A pesar de esto, los científicos identificaron dos caminos además de muchas huellas de pie aisladas. Los investigadores utilizaron fotografías de drones para hacer un mapa del sitio. Se recogieron imágenes adicionales usando un conjunto de cámaras emparejadas y software a medida para ayudar a modelar las impresiones. El análisis de las huellas más claras, incluidas la forma general del perfil de la pista, la forma y orientación de los dedos y la presencia de garras, permitió a los científicos atribuirlas a saurópodos y terópodos, ya que este sitio es el segundo descubrimiento de las huellas de saurópodos en Esquíe. Y se encontró en rocas un poco más antiguas que las encontradas en Datulún, en la isla, y demuestran la presencia de saurópodos en esta parte del mundo a través de este sitio. Es un bloque de construcción útil para nosotros para seguir desarrollando una imagen de cómo eran los dinosaurios de Skye en el Jurásico Medio. Y se dijo, mientras más miremos en las islas de Skye, más huellas de dinosaurio encontraremos. Este nuevo sitio registrado dos tipos diferentes de dinosaurios, largos primos de brontosaurios y primos de dientes afilados del T-Rex, que rondaban por una laguna poco profunda cuando Escocia era mucho más cálida y los dinosaurios comenzaban su marcha hacia la dominación global. ¡Gracias!